Con su mismo crece e ignorancia aumenta Nosotros mismos ponemos en venta Nuestra alma, vida, orgullo y familia Asesinos de nuestra cultura La falta de conciencia Es la única herencia Que borró la historia De nuestras memorias La falta de conciencia Es la única herencia Que borró la historia De nuestras memorias Camino por las calles y seguro me siento Este sistema aniquilándome el reto A mi cabeza empieza a poner el precio No nos detendrán escupiendo fuego 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 Nuestros días, la falta de conciencia, fue la única herencia Generamos pero es tiempo de marcar la diferencia Pero getting ready, plus is not very Too many necessary, get me scary La falta de conciencia, fue la única herencia Que abandonó la historia, de nuestras memorias Los míos nos deprecian con sus débiles mentes Creen y bendicen lo que ven por la tele Criticando todo lo que no les conciente Fatos de carácter, títeres, inconscientes La conciencia, fue la herencia De la historia, de la memoria La falta de conciencia, fue la única herencia Generamos pero es tiempo de marcar la diferencia People getting ready, plus is not very Too many necessary, get me scary Get ready for this 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 Gracias.